Habilidades caninas. Cúbrete. Necesitaremos cinta adhesiva, un clicker y un montón de premios. Cortaremos un trocito de la cinta adhesiva y se la enseñaremos. Le pegaremos este trocito al hocico y él intentará rápidamente quitárselo con la pata. Debemos clicar justo ese momento. Si vemos que se limita a sacudir la cabeza o que simplemente no se mueve, incitaremos que intente quitarse el trocito de cinta adhesiva, tocándolo y animándolo. Una vez vemos que ya ha mecanizado este movimiento, podemos probar a quitarle la cinta adhesiva. Es muy importante clicar cada aproximación. Simplemente con que levante la pata, clicaremos. Poco a poco iremos pidiéndole que se aproxime más al hocico. Y repetiremos las veces que haga falta las aproximaciones para afianzar el ejercicio. Poco a poco y conforme veamos que va entendiendo el ejercicio, le iremos exigiendo que se cubra mejor y clicando solamente cuando se cubra correctamente. Poco a poco iremos alargando el tiempo en que debe cubrirse. Es muy importante que el animal entienda lo que está haciendo. Si vemos que no lo acaba de entender, daremos un paso atrás, volviendo a afianzar lo que ya había aprendido. Espero que os sirva el vídeo. ¡A practicar!